¿Qué es la contaminación ambiental? La contaminación ambiental es también de incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público y la sociedad. La contaminación ambiental es también de incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud. La contaminación ambiental es también de incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud. La contaminación ambiental es también de incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud. La contaminación ambiental es también de incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud. La contaminación ambiental es también de incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud. La contaminación ambiental es también de incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o que puedan afectar la salud, o que puedan afectar la salud. La contaminación ambiental es también de incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o que puedan afectar la salud.